Buenos días. Bueno, ¿cómo venimos esta mañana? ¿Bien? Interesante, ¿no? Y todavía no nos queda mucho. Así que coman poco, aunque estén muy ricos, para estar despiertos en la tarde. Antes de iniciar un poco esta sesión de preguntas y respuestas que me han pedido que anime un poquito, contarles que en esos planes, metas y alcances que presentaba Julio César, también ha habido un trabajo muy importante en estos últimos meses, desde noviembre a esta parte, en conjunto con la Organización Internacional del Turismo Social y en particular con la Secretaría para las Américas, la cual dirijo. Y hemos estado trabajando de manera muy conjunta, colaborativa y participativa en pro de este foro. Pero que sepan, y que me permito, perdóname, repetirlo, que este foro no es el término de algo, sino el inicio de, esperamos, un feedback, una retroalimentación por parte de ustedes y una inclusión por parte de los muchos que están aquí hoy para integrarse en esta iniciativa de turismo social que se va a llevar a cabo y que se está realizando ya en Perú. Entonces, sean todos bienvenidos. No tengan miedo de preguntar. No todos somos expertos en turismo social. Algunos no lo éramos antes, otros sabemos un poquitito más. Pero hay experiencias que son muy válidas, muy interesantes, muy ricas. Eso fue lo que les quisimos transmitir en la preparación de este programa preliminar de la jornada del día de hoy. Y entonces, por favor, a lo largo de todo el día, cuando tengan preguntas, acérquense. Vengan, han visto ya que los conferencistas los podemos aproximar, les podemos preguntar. No muerden, ni comen, ni nada. Al revés, están sumamente dispuestos a contestarles. Son muy solidarios y están ávidos de compartir la información que traen. Entonces, por parte de It's Américas, agradecer también a los conferencistas invitados que, como dijo Flavia más temprano, muchos de ellos son socios también de nuestra organización. Es parte de la manera como trabaja nuestra organización internacional, poniendo adelante estas buenas prácticas y trabajando de manera conjunta con estos socios que ya llevan, en algunos casos, unos cuantos años de experiencia a compartir con los nuevos socios que se integran o con los que están iniciando algunas iniciativas. Antes de dar paso a las preguntas, me gustaría, porque los conferencistas lo hemos discutido y aquí con Julio César y Flavia también, nos gustaría, sobre todo para nosotros, porque Julio César veo que tiene un amplio panorama y conocimiento de quiénes son ustedes, pero nosotros no. Y para adaptarnos mejor a lo que les vamos a contar o llenar un poco más sus expectativas, me gustaría hacer rápidamente que levantaran la mano para identificarlos de qué grupo son antes de pasar a las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es una autoridad local, municipal o regional? ¿Quién representa a una autoridad local? Levanten la mano, por favor, para conocer nuestro auditorio. Es decir, representantes de municipios, direcciones regionales de turismo. Bien, ¿quiénes más tenemos? ¿Sindicatos hay? No. ¿Industria privada? Despacito. ¿Industria privada? Levanten todos la mano. Bien. Ahora, los de la industria privada. ¿Quiénes son hoteleros? Un, dos, tres. ¿Transportistas? ¿Restauranteros? Bien. O sea, que tenemos la industria privada bastante representada también. ¿Representantes de asociaciones? Bien. ¿De asociaciones de niños? ¿Jóvenes? ¿Adultos mayores? ¿Personas con discapacidad? En la tarde viene con nadie. Ok. ¿Alguien que no? ¿Alguien que representar? ¿Museos? Que los vi que estaban ahí también. O sea, ¿actividad turística? Perfecto. ¿Y alguien más que no haya levantado la mano? Ah, ¿universidades? Muy bien. La academia siempre lo necesitamos al lado de nosotros. Gracias por haber venido también. ¿Alguien más que yo no haya preguntado? ¿Me puedo haber olvidado? ¿No? Bien. Creo que más o menos nos da un panorama a todos de quiénes somos los que estamos. Y creemos que podemos facilitar las respuestas hacia ustedes. Bueno. Entonces, tenemos... ¿Me repites su nombre, por favor? ¿Diego? Estoy vieja y sorda, perdón. Diego tiene un micrófono. Va a estar circulando. La primera persona que levantó la mano es el señor allá con lentes. Por favor, Diego, le puedes... Ahí está. Le pueden alcanzar un micrófono y vamos a recibir la primera pregunta. Primer pregunta. Si hay preguntas a Flavia sobre la OITS o a Julio César sobre lo que acaba de presentar. Y luego pasamos a lo de la política pública, por favor. Representante de la sociedad civil, he alcanzado a nuestra viceministra la petición de la solicitud del distrito más pobre del Perú. Vengo catalogada como la más pobre del Perú, igualmente de la provincia, bueno, el distrito es Curgos. Y igualmente de la provincia de Julcán, también catalogada como la provincia más pobre del Perú, para que en la proyección descentralizadora que tiene el programa pueda focalizar como grupo beneficiario. Y nuestra viceministra le ha parecido ya de por sí muy, muy pertinente. Vengo por encargo de ellos como la sociedad civil y me preocupa muchísimo en este tema el tema de cómo crear sensibilidad, cómo la OIT, qué programas de incidencia, de sensibilización proponen o vienen desarrollando de tal manera que calemos desde los ciudadanos comunes y corrientes, los empresarios, los funcionarios, los empresarios especialmente, a este nuevo contenido. ¿Qué estrategia vienen desarrollando y qué nos cuentan sobre esta estrategia para poder replicarla? ¿Flavia? Bueno, la estrategia para sensibilizar al público, a los turistas o, perdón que no comprendí. Muy bien. A sensibilizar a los funcionarios, porque la idea es replicar a nivel de gobiernos regionales, locales, bueno, política de Estado tal vez está en la ley, a los empresarios. Desde los operadores y especialmente aquellos que puedan acompañar con algún financiamiento, auspicio. ¿Qué programa para moverlos a decir esto es importantísimo? Bueno, la estrategia son, por ejemplo, reuniones como estas, ¿no? Estos encuentros sirven para que la gente conozca el turismo social y ya hablamos acerca de eso varias veces estos días, ¿no? Hay mucha gente que trabaja con turismo social y ni siquiera sabe que es turismo social, ¿no? Entonces, creo que hay varios aquí que ya desarrollan acciones en turismo social y no sabían que eran agentes de turismo social. Entonces, la idea es que tengamos encuentros como estos en varios países y en varias partes de los países que son socios de OITS para que la gente sepa más acerca del turismo social y comprenda que no es, que es un negocio también, ¿no? No es una, no es una acción de caridad, ¿no? ¿Caridad se dice? Sí. Y es una acción que los empresarios pueden involucrarse y ganar con eso también. Además de los valores que son desarrollados junto al público y junto a los demás empresarios. Bueno, señor Percy, de Moche Tours, ¿no? Moche Tours. Fue un gusto conocerlo en el viaje que hice de reconocimiento a su región y ver el interés usted como empresario que tiene de trabajar en el tema de turismo social. Bueno, como les comenté hace un rato, nosotros empezamos con cinco o cuatro socios nada más que estaban sumándose o que tenían cierto interés para aprobar. Ahora tenemos 15. Hay una voluntad que simplemente hay que saber explotar. Para esto sí hay que presentar estas estrategias de promoción que van a tener los socios en nuestra web, en nuestros pasaportes que son tipo souvenirs, en los planos. Creo que una de las cosas más fuertes a las que se tiene que atacar es a eso, al intercambio en el tema promoción y atacar fuertemente en crear la conciencia, como decía, que no es un tema de caridad lo que hace un empresario que quiere involucrarse en temas de turismo social, sino que también es un negocio. Y es un negocio a partir de que es masivo también, que es un tanto más de volumen. Pero son estos pequeños pasos, estas reuniones y este compartir de experiencias las que van a generar, espero yo, que al final del día tenga no solamente dos o tres agencias turoperadoras que me están llamando para decir cuándo sale la licitación, sino tener unas 10, 11 que me digan yo también quiero participar. Gracias. Para complementar un poquito la respuesta, porque preguntaba concretamente qué hacíamos desde la OITS, desde la OITS también tenemos un programa de capacitación y de sensibilización al turismo social. Una primera approach es, por ejemplo, una jornada como la de hoy, en donde es una sensibilización muy, a veces un poco poco interactiva, aunque los panelistas, los conferencistas tratan de ir a buscar sus preguntas y de intercambiar con ustedes, de saber o de responder las inquietudes que ustedes tengan. Esa es por un lado. Pero por otro lado, el paraguas de la Organización Internacional de Turismo Social es tan amplio que todos estos, hoy cuando yo preguntaba quién está presente de aquí, de allá y demás, son socios de nosotros, no son solamente los gobiernos los que pertenecen a la Organización Internacional de Turismo Social. De hecho, tenemos al gobierno de Chile y al gobierno de Uruguay que vinieron como conferencistas, pero tenemos al colega Jaime que viene de Confenalco, que es una asociación semiprivada de Colombia y no representa al gobierno de Colombia, sin embargo es socio de la OITS. Universidades, asociaciones de la sociedad civil e industria turística privada también son socios de nosotros. Y en ese sentido, el discurso de la OITS se adapta al interlocutor. Es decir, generamos unos talleres de capacitación que duran a veces dos, tres, cuatro, hasta cinco días en donde trabajamos concretamente con, exclusivamente, agentes de viaje. ¿Para qué? Creación de producto de turismo social. Porque no se crea de la misma manera un producto de turismo social que un producto de turismo convencional. ¿Por qué? Porque tiene una serie de factores o de valores que vamos a ir a buscar, otra serie de intercambios que se tienen que generar con otras asociaciones o con autoridades públicas. Y así como trabajamos con la industria privada, también trabajamos con la universidad de manera mancomunada porque creemos que la teoría se tiene que acercar al campo, al terreno y el terreno se tiene que nutrir de estos investigadores. Y a su vez tenemos que generar que los programas de turismo, que las licenciaturas de turismo se incorpore el turismo social. Segura que pocos habrán entendido escuchar del turismo social y los que escucharon tienen en el imaginario colectivo, no es de Perú, es de toda Latinoamérica, no es de toda Latinoamérica, es de todo el mundo, que el turismo social es un turismo para pobres, es un turismo de tercera categoría, por no decir de novena o de décima, que los autobuses nunca llegan, que hay que estar subvencionando y hay que estar regalando y que la industria finalmente nunca recibe ni recupera. Bueno, esos son todos mitos que tiene el turismo social. ¿Por qué? Porque han habido experiencias que no han sido tan buenas y no han prosperado en el buen sentido. Es decir, nadie ha salido ganador, ni el usuario, o sea, el turista, ni el que presta el servicio turístico. Entonces, en ese sentido de la sensibilización y de la capacitación, nosotros nos preocupa muchísimo eso, trabajar por un lado con la industria privada, pero también trabajamos no solamente a nivel de gobierno, de país o de federación, sino con las municipalidades, porque en definitiva, y lo hablábamos ayer, un gobierno como el gobierno de Perú puede tener una estrategia de turismo social, una iniciativa de turismo social, pero estos turistas no van a venir acá al ministerio, ¿van a ir a dónde? A los municipios de ustedes, son ustedes los que los van a recibir. Y si el municipio no está comprometido con esta iniciativa, no la conoce, no sabe cómo manejarla, por más que se generen los recursos y se pongan en práctica determinadas medidas, ese programa de turismo social va derechito al fracaso. Entonces, esto es una actividad concertada entre varios actores, y en ese sentido la sensibilización y la capacitación es fundamental. ¿Alguna otra pregunta? Allá la señora de Blanco Levy. Buenos días. Buenos días. Maribel Reynaga, Agencia de Viajes y Tour Operador. Mi pregunta iba en referencia a esto. Mi duda es, ¿cuál es el papel exacto que cumplirían las agencias de viaje y tour operadores? Porque si hablamos de paquetes económicos, hablamos de que las agencias de viaje y los tour operadores son intermediarios con restaurantes, hoteles para brindar el servicio. Entonces, esto eleva el costo. Hablabas hace un momento de una licitación. Significa que el Estado va a subvencionar de alguna u otra manera el servicio turístico que se le va a brindar a los grupos de menor, en este caso de menores recursos, o las agencias de viaje o tour operadores van a coordinar directamente con turismo social y ser, bueno, como parte de la iniciativa, por ejemplo, si se va a Chiclayo, el que por medio de turismo social se quite ya el gasto, por ejemplo, que implicaría pagar una entrada a uno de los museos. Si directamente se coordina con el operador, con la agencia de viaje y turismo social, el que el municipio, por ejemplo, brinde movilidad o quizás alguna entidad de las Fuerzas Armadas, la Marina o el Ejército, que también cuentan con medios, con movilidades, con transportes que las brindan para el servicio, por ejemplo, en el caso de Callao, la Marina siempre brinda la movilidad para las entidades estatales. Entonces, ¿cómo va a presentarse, cómo va a ser la figura de las agencias de viaje? Y tour operadores, porque hace un momento dijiste que ya habían tenido una experiencia con una agencia joven, quizás no tan vieja como las otras agencias que ya trabajamos en turismo. Quisiéramos saber cuál es la experiencia, cuál es el aporte. Gracias. Sí, a ver, en el caso, empiezo por la pregunta final, vamos a correr un poquito porque ya tenemos que pasar a la otra parte que también es entretenida, el almuerzo. Bueno, la experiencia que hubo no fue a través de una licitación, sino a través de una contratación directa, porque empezamos a buscar dentro de las agencias que están registradas dentro de las agencias. Para comenzar, ¿quiénes hacen, tienes productos turísticos innovadores que sean temáticos? Entre todas, finalmente apareció solo una o dos y solo una fue la que dijo, bueno, pues lo hago a bajo costo. Lo hago sin ganar mucho, pero ganó en promoción. Entonces, lo que nosotros queremos es una tour operadora que de verdad tenga el chip de que quizás no va a ganar tanto porque le vende un grupo de lujo, sino de que va a vender durante todo el año, en temporada baja, va a atender a grupos de 40, va a poder mover su transporte, todo serían uno, dos, tres, cuatro días a la semana con turistas, en temporadas que casi nadie se mueve. Y si hacemos la coordinación directa con los ministerios o con algunas entidades como los museos, como Mali, Osma, en el caso de Cultura, hacemos todas las coordinaciones previas. Entonces, nuestros costos ya están de por sí rebajados por la liberación de ingresos. Entonces, bajo esa liberación de ingresos vamos a hacer una licitación esperando tener propuestas que sean aceptables y que sepan manejarse en cuanto a volúmenes. Es eso. Hay un trabajo, bueno, hay un detalle muy específico en que nosotros dentro de los términos de referencia ponemos que no se debe considerar el ingreso a tales, tales, tales lugares. Entonces, ahí el operador puede decir ah, entonces ya no tengo que pagar 7 soles por ingresar a las catacumbas. Entonces ya, 7 por 40 son 280 soles, entonces ya 280 soles menos de lo que voy a cobrar. ¿Sí? Eso. Una última pregunta. Sí, a ver, rapidito. Sí, una pregunta acerca de lo que dijo la señora. Las capacitaciones que ustedes piensan hacer a los tour operadores, soy miembro de esta parte, el ministerio tiene planificado algo para poderlo hacer y en segundo caso, a mí me invitaron hace unos meses a hacer un tour guiado para un grupo específico de una institución educativa que depende del Estado sobre Beca 18. Estos grupos, estos chicos, Beca 18 es un programa muy bueno que ha hecho este gobierno, hay que aceptarlo, pero estos chicos no estaban integrados, no conocían su ciudad, vivían muy cerca de la institución, no empezamos para darles, para romper el hielo de dónde venían y qué cosas tenían ellos en su región para poder ellos alzar un poco lo que ellos tenían y levantar un poco lo que tenemos en nuestra ciudad. Entonces, ¿por qué no ingresar a estos jóvenes que han tenido este beneficio del Estado a este tipo de programas? Porque están aislados prácticamente, se aíslan ellos solos, están en círculos cerrados y no logran integrarse a la sociedad estudiantil en general. Nosotros lo hicimos por Barranco, fue una caminata de tres horas, tuvimos aspicios por algunas galerías, un museo que nos ayudó con las entradas gratuitas y ellos estuvieron muy contentos, conocieron parte de lo que no pensaban conocer y a pesar de que la mayoría vivía cerca de Barranco. Entonces, ¿qué hace el Ministerio para estos jóvenes que ha implementado en este programa y que llevan algunos años? Y también recalcando, ¿cuál va a ser la capacitación para nosotros, los tour operadores? Bueno, es uno de los puntos que mencionaba en mi presentación, el tema de sensibilización. La idea es llegar a todos los que más se puedan. El tema también parte de que, si bien no hay un presupuesto bueno para turismo en sí, mucho menos para turismo social y tenemos que generar las alianzas pertinentes para poder llegar a todos los grupos. Nosotros quisiéramos tener los 100.000 pasajeros que tiene el programa de vacaciones de tercera edad al año, pero no podemos llegar a eso porque no hay todavía implementado. Este es el primer paso que se está dando para que nosotros alcancemos a un mayor número de beneficiarios. Y no sé si, por otro lado, yo lo que supongo es que a partir de esta firma de esta adhesión a la OITS, se tienen que generar algún tipo de propuestas en las cuales no solamente tenga que ver directamente con el ministerio y los beneficiarios directos, sino también con este tema de capacitación. De eso se trata, el pertenecer a este selecto grupo de adheridos a esta organización. No sé si me equivoco. No, ayer, Eduardo, si puedo repetir un pedacito de la reunión que teníamos. La idea también es que sobre lo de las hojas, ¿puedo decirlo? Sí. Sobre el final del día o a medida que el día transcurra, van a haber unas hojas dispuestas afuera, Eduardo nos indicará en un momento, porque la idea es recoger cuatro o cinco iniciativas, inquietudes que tengan ustedes, para crear el plan de trabajo. Nosotros ya estamos trabajando en un plan de acompañamiento al Ministerio de Turismo. Uno de esos puede ser, bueno, la industria privada está interesada en capacitarse en turismo social. Queremos saber qué es, cómo se hace, cómo se trabaja. Ese puede ser una de las acciones concretas que pueden salir de hoy. ¿Qué sucede? Mincetur ha intentado con unos y con otros, pero ya veo que a algunas agencias la información no ha llegado. Entonces, habría que tratar de ver, bueno, qué está pasando a nivel de comunicación, qué está pasando con la industria privada. Si al término de esta jornada nos damos cuenta de que hay varios empresarios que están interesados en una capacitación, ese puede ser una primera línea de acción para trabajar con el Ministerio de Turismo. Pero también siéntanse ustedes proactivos de pedir lo que necesitan para ustedes integrarse. Bueno, esto de turismo social les llama la atención, les resulta interesante, perfecto. Soliciten, pidan, como, por ejemplo, la capacitación, que es una de las primeras cosas que nosotros hacemos. Y antes de terminar, voy a estar en absoluto, total desacuerdo con mi amigo Julio César, que por más que es mi amigo, puedo estar en desacuerdo. Queridos empresarios, no es trabajar turismo social a pérdida, no da pérdida en negocio. Lo dijiste dos veces, una acá y otra acá. A ver, no es a pérdida, no es que voy a... Quizás voy a bajar el costo. En vez de costar 100, voy a cobrar 75. Pero en los 75 que estoy pidiendo, le estoy sacando los 7 que me cuesta entrar al museo. Le estoy sacando, no sé, que le están dando una botella de agua que ya no la estoy poniendo yo. En fin, ustedes son los empresarios, ustedes tienen sus números. Pero esto no da pérdidas. Tenemos un socio en México que tiene una agencia de viajes exclusiva de turismo social, y yo te lo contaba. Y me dice, estos mensos, ustedes saben cómo hablar los mexicanos, claramente dice, no se han dado cuenta que yo hace 25 años que vivo del turismo social. La señora es una señora viuda con dos hijos, que tiene la casa que cualquiera de nosotros quisiéramos tener, los coches que cualquiera de nosotros quisiéramos tener. O sea, es una señora empresaria que gana su vida trabajando con turismo social. Entonces, uno, y no lo voy a repetir más el día de hoy, espero, el turismo social es negocio. Entonces, si quieren que se los mostremos, bueno, nos sentaremos y lo mostraremos. Les hemos pedido a los otros conferencistas que van a venir después y que tienen datos crudos para mostrarles a ustedes dónde está el negocio y cómo se puede hacer. Por supuesto que esto da para discutir 5 días seguidos, claro que sí. Le voy a dar paso al señor que tan atentamente está esperando hoy. Perdón. Gracias. Quería consultarles a usted, como usted, acerca de la licitación. ¿Ustedes indican, por ejemplo, con qué frecuencia van a ser los viajes? No quiero que me responda, sino que lo tenga en cuenta al momento de ingresar a la licitación, porque si usted pide 5 viajes el mismo día, entonces no podemos usar el mismo bus. Es un detalle importante y al momento de ofrecerle el servicio, entonces ya no vamos a poder cumplir. O sea, en la medida en que esté más clara las necesidades, frecuencias, cantidad de personas, destinos, entonces va a ser mucho más fácil atender los servicios. Eso es por un lado. No quiero que me respondan, quiero que, si es posible, al momento de hacer la licitación lo tenga en cuenta. En el caso, a la señora Verónica le quería consultar, ¿existen tal vez manuales de qué es, cómo se hace, cómo se desarrolla, qué objetivos tiene? Porque las capacitaciones son limitadas, son en tantos días para tantas personas, en cambio los manuales quedan, se pueden replicar, se pueden repartir, se pueden enviar por internet. Entonces, si es que ya existen, sería bueno poder acceder a ellos, y si aún no existen, tal vez ver la forma de hacerlos. ¿La licitación quiere contestar? Sí, igual se la respondo. Está muy específico todo, incluso hasta el gramaje de la comida que tiene que brindarse, porque es todo el servicio. Sí tenemos un cronograma en el cual no topan, es muy raro de que pueda topar algún día el mismo uso, pero no, en el caso de los recorridos son de lunes, de martes a viernes, cuatro días a la semana, entre mayo y noviembre, hasta el fin de diciembre. Gracias. Y los manuales, sí, hay algunos, como una sensibilización como la de hoy quizás, algunos manuales iniciáticos, por ponerle un nombre, o sea, muy básicos, pero que sí podemos ponerlos a disposición de Mincetur, y es lo que decíamos hoy, ¿no? Tratar también de generar quizás una mínima, lo conversábamos ayer con el ingeniero Eduardo, una mínima base de datos de interesados en seguir en este tema. ¿Por qué? Para estar más en vínculo y en relación con el Mincetur, y a través de ellos. Como ustedes comprenderán, no podemos estar en relación o en vínculo directo con cada uno de ustedes, pero sí puede ser una necesidad que se le puede transmitir al Mincetur. ¿Por qué, de hecho, por qué no, como acción, de las que hablábamos hoy, quizás una capacitación formal, presencial, pero a su vez acompañada de un manual para los que no pueden venir? Nosotros entendemos muchísimo a los empresarios, cuando hablamos de una capacitación de tres días, yo sé que sacarte a ti de tu oficina tres días implica un costo, por más que la capacitación sea gratuita para el empresario. Entonces, tratamos de ser también flexibles en ese sentido. Vamos a ver si ponemos algunos documentos a disposición del Mincetur, o los podemos ajustar un poco también, un poco como un saco a medida más para la realidad que ustedes tienen. Y la pregunta de la licitación es importantísima, vuelvo a ella, ¿por qué? Porque no es lo mismo licitar dos autobuses cada tres semanas, que saber que tú estás licitando por cinco autobuses durante siete semanas, con tanta capacidad y determinadas horas, todos sabemos lo del kilometraje, en fin, si el autobús va vacío o vuelve lleno y demás. Entonces, es importante tomar en consideración todos los comentarios que nos están haciendo para que la licitación, cuanta más información tenga, sea más precisa para que ellos puedan calcular sus costos. Gracias, Julio. Gracias, Verónica. Flavia, por favor. ¿Cómo podemos diferenciar el turismo social con el turismo de la tercera edad, con el turismo escolar, con el turismo de discapacitados? ¿Cómo hacer para no juntarlos o para juntarlos? Sí, están juntos, ¿no? Son públicos de turismo social. Lo que pasa es que algunos trabajan con un seguimiento u otro, pero todos estos son públicos de turismo social. No vamos a olvidarnos que el turismo social también tiene una cuestión de la inclusión. Entonces, la gente que viaja, los jóvenes que viajan y que tienen condiciones de viajar solos, porque financieras incluso, no necesariamente son públicos de turismo social. Pero es importante decir que el turismo social es incluyente. Entonces, la gente, no solo por las cuestiones financieras, sino por el contenido, por ejemplo, para que la gente tenga acceso a contenidos que no tienen, también de otras formas. Entonces, estos públicos son públicos prioritarios del turismo social, pero ni siempre son turistas sociales. Una última pregunta cortita. Me parece que, padre, iba... Por favor, cortito, no voy a cortar la luz. Ah, perdón. Me están sacando mi trabajo. Bueno, gracias. Es un atrevido. Sí. Yo soy el director del Museo del Convento de Santo Domingo de Lima. Ya, iremos el jueves. Ya, con gusto. No, más o menos ahí me han respondido, porque yo justamente quería saber cómo es que se puede hacer un plan o un proyecto de un turismo social propiamente dicho, ¿no? Y yo creo que las capacitaciones manuales van a ser muy interesantes. Y muchas veces también yo creo que las empresas tienen que tener en cuenta que hay una responsabilidad social siempre, que no siempre se tiene que ganar. O sea, el egoísmo del corazón humano no tiene que estar siempre en querer ganar y ganar y ganar y ganar. Hay una partecita en la que tenemos que compartir y es la responsabilidad social que las empresas normalmente tienen que tener y desviar, pues, o dar un descansito a tanta ganancia para poder compartir solidariamente en caridad. Sería bueno cuando disminuyes tus costos y haces algo al alcance de los demás, ¿no? Yo lo entiendo desde mi perspectiva de sacerdote, obviamente. Yo lo veo así. Nosotros, con nuestros museos, no sabíamos que hacíamos turismo social. Bienvenidos. Cuando decía que hay gente que no sabe qué hace turismo social y lo hace, pues éramos nosotros. Nosotros, por ejemplo, en nuestro Museo del Cusco hemos anulado el boleto para todos los locales. No pagan. Eso es turismo social. Puro y dicho. Y una de las cosas que hacemos también es llevar a los niños de los colegios urbanos marginales, no de los colegios particulares, sino de los colegios urbanos marginales. Nosotros les financiamos el bus, les financiamos porque hay una enfermera, les financiamos el guía, vienen al convento, se les hace el recorrido, se les da un tríptico hecho para niños especialmente, se les... les contratamos a un inca que les habla en quechua y les hace sentir felices de su identidad andina y de su idioma quechua, no se les dice amasúa, majella, mayuya, se les dice yanka, yacha y mune, o sea, no se les dice lo clásico, que venía, que es más imposición cultural de los españoles que otra cosa, que no sea ratero, mentiroso, ni ladrón, sino les dice trabaja, estudia y ama, que son los valores incas realmente auténticos. Y bueno, lo hemos hecho durante mucho tiempo y en nosotros está bien marcado en las prioridades de nuestra orden, que es justicia y paz y predicación de fronteras. Esos eran los motivos por los cuales nosotros hacíamos eso. Y bueno, no sabíamos que hacíamos turismo social en el convento de Lima estamos haciendo algo por el estilo también. Y muchas gracias, solamente quería decir eso, ya me habían respondido y muchas gracias, Fabián, por darme la oportunidad. Gracias, pero como yo hablo mucho le voy a contestar. Ya. No, no nos van a sacar porque es... No, no nos van a sacar porque le voy a contestar. Hay una cosa que es importante, la responsabilidad social empresarial es importantísima. Ojo, ojo, no caigamos en el modismo. Yo sé que cuando usted lo dice lo dice porque realmente está convencido. Hay muchísimas empresas que saben que es necesario y que van por ese lado. Ahora, también tenemos la parte perversa de la responsabilidad social empresarial donde muchas entran solamente porque está de moda y queda bien decir que somos empresas socialmente responsables. Dicho esto, aclaro que el turismo social y Flavia lo debe de haber dicho, reposa sobre tres grandes heces que es la solidaridad, la sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial justamente. Entonces, también hay que tenerlo. Ahora, aunque, insisto, esa responsabilidad social empresarial aún bajando los costos no quiere decir que no haya negocio en esto del turismo social. Sí entiendo lo de responsabilidad social y empresarial me parece perfecto, es uno de los valores de los pilares en los que reposa el turismo social, pero ojo con esa perversidad que tiene de a veces utilizarlo con modismo. Los que están en turismo hace muchos años estuvo en la moda del ecoturismo, ahora está en la moda del turismo accesible, resulta que todos son, todos hacen turismo para personas con discapacidad y ahora todos son empresas socialmente responsables, algunas sí y muy bien y otras solamente porque da un loguito o un sello. Entonces, cuidado con esos límites a veces un poco perversos como digo yo. Ahora sí, termine. ¡Gracias! Gracias.